No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.